hola bienvenidos y bienvenidas a un videíto más pues bueno en esta ocasión me las llevé a esta tienda que se llama inter house tiene muy poquito que le abrieron aquí en esta plaza centura que está enfrente del rodeo santa fe en periférico la verdad es que pues fuimos a darnos una vueltecita a ver qué encontrábamos y si me llamó bastante la atención hay bastantes bastantes cosas relacionadas al hogar y pues bueno en esta ocasión les dejé algunas fotos y el vídeo es súper cortito porque pues no llevaba en primera tanta memoria ni tanta pila porque pues íbamos a ver cómo que encontramos de verdad que está muy muy buena esta tienda y los precios pues hay uno que otro accesible mi mero mole miren cuántas canastas hay aquí esto sí me gusta me encanta miren tres canastas pero no traen un precio bueno aquí dice 229 será la más grande porque miren todas traen etiquetas diferentes 129 entonces las venden por separado creo que las que les enseñé en copel que eran las tres por 300 valía la pena pero están bien bonitas bien bonitas miren qué preciosura también bien 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 padres y redondas también hay más canastas miren qué preciosas no traen precio pero están bien bonitas ya vieron miren estas traen las citas 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 aquí dicen inter house se llama la tienda ay estas también están bonitas bueno todas las de aquí mis chicas están bien padres miren de diferentes tamaños miren miren estas de diferentes tamaños y este es el mismo material también miren están preciosas 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 en blanco en color chocolate y estas de acá miren traen tapa traen tapa también bonitas también bonitas 149 145 129 119 pues no son tan caladera miren de madera y hay en negro en color blanco y de cristal como la que yo tengo en la casa 399 este está bien bien bonito y este es el precio 179 y pues ya pones tu tu plato aquí arriba también bonito bien bonitos primero molen la madera mi chicas este es el precio de este hermoso banco miren que hermoso banco está bien precioso precioso que es de la simulación de tus pompis pues ya vieron hasta el final hasta el final Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas, muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.